¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a un ofrecimiento que hizo River por el arquero que ven en pantalla. Estamos hablando de Rodrigo de Rey, actual guardameta de Gimnasia Esgrima La Plata, que finalmente fue rechazado, por lo menos por ahora. En un principio el arquero preferiría ser titular antes que venir a la banda a ser obviamente suplente de Armani. Pero yo digo que hay que esperar un poco, que con el correr del periodo de transferencias esto puede cambiar. Más allá de que obviamente el muñeco está evaluando otras posibilidades porque no se va a quedar únicamente con la negativa y con la opción de Rey. Lo que puede hacer justamente prosperar esta situación y que la opinión del futbolista en cuestión cambie, es un llamado del muñeco para con él que obviamente podría hacer que Rey cambiara, como dije, de opinión, para que River empezara a negociar con Gimnasia y así poder traer un guardameta. Gallardo quiere tener un buen suplente de Armani, alguien con experiencia, y si no lo consigue está claro que se va a quedar con los tres juveniles que hoy por hoy tiene en el club. Pero aún así vamos a estar analizando todas las posibilidades concretas. ¡Empecemos! El más grande comenzó la renovación en el arco tras las salidas de Germán Lux y Enrique Bolonia. El Beto arregló su llegada a Banfield una vez que finalizó su contrato con River, mientras que Poroto finalmente decidió colgar los guantes y no seguirá atajando como profesional. Veremos si en el transcurso del 2022 se confirma que formará parte quizás en otra función. Puede ser tanto en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo o como entrenador de arqueros en el club. Para suplir estas dos importantes bajas, quizás más desde el lado del vestuario que desde lo futbolístico, el Munico le pidió a Ensequiel Centurión que se quede en la institución de Núñez luego de su préstamo en Estudiantes de Buenos Aires. Además, Franco Petroli, arquero titular de la reserva, se perfila para ser el tercer guardameta del plantel de cara a este año. Sin embargo, el entrenador no se contenta con eso y busca otro nombre en ese puesto. River hizo un intento ya por Rey para incorporarlo como suplente de Armani. La respuesta del otro lado terminó siendo, como dije, en un principio negativa. Porque hoy por hoy, teniendo en cuenta que está paseando por un buen momento, el arquero prefiere ser titular en gimnasia que suplente de Armani en River. A su vez, también y como dije antes, no se puede descartar nada porque el mercado de pase recién comienza y si no es ahora, quizás a lo mejor en junio se pueda abrir nuevamente la puerta. En cuanto a los datos básicos, de Rey, tiene 30 años, fue el arquero titular de gimnasia durante el 2021 teniendo un gran nivel. Tuvo un muy buen torneo y se destacó, por ejemplo, en la victoria del Lobo en la bombonera 1-0 por sobreboca. Y se sabe de su simpatía por el millonario no solo por haber hecho las divisiones inferiores en el club, sino también porque es hincha. Hizo todas las divisiones menores en River, se fue a probar por 5 días y terminó quedando seleccionado. Entró en el art de novena división, esto quiere decir que no hizo, pre-infantiles e infantiles. Estuvo 8 años en las divisiones inferiores hasta llegar a la reserva y luego se fue cedido. Nunca llegó a debutar en la primera división hasta que, como dije, se fue a Presto Manius, que posteriormente le compraría el pase. Hubo bastantes declaraciones diciendo que quiere tener una nueva oportunidad en River. Mide 1,90 m y quizás sus principales virtudes es que es muy sólido a la hora del juego aéreo y también es un arquero con muy buenos reflejos bajo los tres palos. Claramente todavía, y esto creo que es lo más importante, porque hay muchos guardametas que pueden reunir estas características, pero una vez que se paran bajo los tres palos del arco más grande del mundo, todo cambia. Y la experiencia de estar defendiendo el arco de River quizás sea más importante que las virtudes en sí. Su contrato con Gimnasia termina el 31 de diciembre de 2022 a finales de este año y es por eso que en el Lobo quizás no tengan la necesidad de negociarlo sí o sí ahora, pero en junio la cuestión podría llegar a cambiar. Repasando un poco su trayectoria como futbolista profesional, Gimnasia Esgrima de la Plata es el quinto club de su carrera. No vamos a tener en cuenta, si bien está claro que su paso por las divisiones inferiores de River fueron muy pero muy importantes, que jugó en el millonario. Es el quinto club sin contar claramente a River, porque obviamente, como dije antes, en la máxima categoría nunca llegó a defender el arco. Sí lo hizo en Newell's, donde estuvo vistiendo la camiseta entre 2002 y 2014, aunque no con mucha continuidad. Fue parte del plantel que salió campeón del torneo final 2013 bajo el mando del Tata Martino, pero era el arquero suplente de Nahuatl Cusman por ese entonces. Fue transferido a Codicruz, donde claramente tuvo su mejor momento entre los años 2014 y 2017, y después un regreso en el 2020. En total, disputó 82 partidos, defendiendo el arco del equipo mendocino. Su único paso por el fútbol europeo, luego de su buen momento en Codicruz, fue en el PAUX Salónica de Grecia, entre 2017 y 2019, donde atajó algunos compromisos, 21 para ser exactos, pero nunca llegó a ser titular indiscutible. En el equipo mendocino, cuando tuvo la gran actuación, terminó siendo vendido al conjunto griego a cambio de 2 millones de dólares por el 80% del pase. Después de eso, terminó regresando a Mendoza. Y su otra institución, la última en esta lista, es el Pachuca de México, en el cual jugó 18 partidos, y su continuidad claramente se vio afectada por el parate que hubo en el fútbol por la pandemia por coronavirus en el año 2020. Hoy por hoy, en gimnasia, como dije, su quinto club, como futbolista profesional, ha tenido muy buen rendimiento, sobre todo en el último semestre y en la última liga profesional. Lo que podría llegar a convencer al arquero, no sabemos por qué ahora no, está claro que quiere ser titular, pero si Gallardo está buscando un arquero suplente con experiencia de Armani, es porque ve que en algún momento del semestre o del 2022, va a tener la necesidad de hacerlo atajar. Porque recordemos, por ejemplo, que en marzo va a haber una doble fecha de eliminatorias y el fútbol argentino no va a parar. Y es por eso que en ese momento Armani va a ser convocado, obviamente, para jugar con el combinado nacional, el ser el arquero alternativo hoy por hoy, y Gallardo va a tener que acudir a un suplente de jerarquía. Eso hay que sumarle, obviamente, de que Armani puede llegar a lesionarse, y si bien es cierto que quizás en partidos de menor relevancia, no habría problema en que ataje a alguno de los arqueros juveniles que hoy River hoy por hoy tiene el club, tanto Centurión como Petroli, la realidad es que Gallardo, si Armani no llega a estar en un partido verdaderamente importante, prefiere a un arquero con experiencia como Rey. Analizando un poco más a fondo el lugar que vendría a ocupar Rey en el 2022, en caso de que pueda hacer refuerzo, o ahora o en junio, porque como dije antes, su contrato con Gimnasia termina el 31 de diciembre de este año, y es por eso que no están obligados a vender la obra, pero a mitad de este 2022, en caso de que no renueve su vínculo, se van a ver, no sé si obligados, a aceptar una posible transferencia, pero por lo menos a escuchar ofertas un poco más atentamente, porque la realidad es que nadie quiere que ningún jugador se vaya libre con el pase en su poder, y ahí, si es que ninguno de los arqueros juveniles de River ha logrado convencer al muñeco, se podría llegar a hacer un nuevo intento, más allá de que también, como dije, Rey no va a ser la única opción en este mercado de pases que analice Gallardo. En el actual plantel de River, si lo comparamos con el anterior, Armani es el titular indiscutible, el contrato del actual guardameta que está defendiendo los colores del millonario de la selección argentina, finaliza el 30 de junio del 2023, por lo que por un año y medio más, no hay dudas de que Armani estará defendiendo los colores de River. Después ya no está Enrique Bologna, que se fue en condición de libre a Banfield, y Germán Lux, que, como dije también al principio, se retiró del fútbol definitivamente. Es el que el Centurión ya fue llamado por Marcelo Gallardo para presentarse en la pretemporada, que comenzará en un par de días, luego de su préstamo en Estudiantes de Buenos Aires, donde tuvo buenas actuaciones. Si bien es cierto que al equipo colectivamente no le fue bien, porque no logró clasificar ni siquiera el reducido del torneo de la B Nacional, Centurión fue titular absolutamente todos los partidos y con muy buenos rendimientos individuales. Es por eso que es el primero de los tres arqueros jugueriles que se fueron a préstamo, que volverá a ser tenido en cuenta. Ni Augusto Batalla, que si bien fue titular por un año, no volvió a ser llamado por el muñeco, ni tampoco Maxi Velasco, que atajó un partido por Copa Libertadores, pero después se fue cedido y Gallardo decidió no volver a tenerlo en cuenta cuando le tocó regresar. Y los otros dos arqueros que hoy por hoy serían el tercer y cuarto guardameta del plantel son Franco Petroli, que fue titular en la reserva durante todo el 2021, con un excelente nivel en el primer semestre y con un bajón quizás de rendimiento en la segunda parte, más allá de que toda la reserva tuvo un nivel un tanto irregular en la segunda parte del 2021. Y después nos queda Alan Leonardo Díaz, que hoy por hoy sería el cuarto guardameta, que puede llegar a pasar a ser el titular de la reserva, que tuvo su debut soñado en el Superclásico por la Copa Liga Profesional, pero que claramente corre hoy por hoy muy de atrás, más allá de haber firmado su primer contrato durante el año pasado. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro que si Gallardo cree que el plantel necesita un arquero suplente de algo más de experiencia que lo que podrían ser hoy los juveniles, es porque quizás no quiere volver a cometer errores que cometió en el pasado cuando no pudo traer un arquero y Augusto Batalla tuvo que quedarse como titular durante todo un año. La realidad es que a lo mejor al muñeco no le molestaría poner a Centurión o a Petroli como titular en algún compromiso por la nueva Copa Liga Profesional que va a comenzar ahora. Pero en caso de tener que definir o jugar algún partido muy importante por la fase de grupos de la Libertadores, y si Armani no está disponible, seguramente va a preferir a un portero de experiencia. Es por eso que Rey fue la primera opción, por una cuestión de simpatía por el club, también por su buen nivel, no van a ir a buscar a cualquiera, y también porque tiene más de 30 años. Ha habido otros nombres que se han mencionado, como puede ser el de Guido Herrera de Talleres y el de Jorge Brown, que estuvo la última temporada en Rosario Central, pero sus negociaciones serían aún más complicadas que una posibilidad por Rey. Y es por eso que, si bien Gallardo evalúa opciones, habrá que ver hasta cuánto están dispuestos a estirarse los dirigentes de River en cuanto a dinero para incorporar a un arquero suplente. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!